Yo te tengo la solución para acabar con tu cabello seco y sin brillo. Quédate hasta el final del video, no olvides suscribirte, dejar un like si te ha gustado y dejar en los comentarios cuál es la rutina que estás implementando para tratar tu cabello seco. Recuerda que así nos ayudamos todas. El cabello seco es un cabello que se enreda muy fácilmente, que se nota opaco, se nota reseco, sin brillo, sin vida, como muchísimas de nosotras lo sabemos denominar. Y esto es a base de algunos factores. Entre ellos puede estar la falta de hidratación, pues cuando no agregamos una suficiente hidratación en nuestro cabello, él va perdiendo esa elasticidad que por lo general es idónea de él. Ahora, también al utilizar el uso de secadores, planchas, exponernos muchos a los rayos solares y sobre todo tratamientos de coloración. Cuando hablamos de esto, estamos específicamente guiándonos por decoloraciones excesivas, por tintes muy repetitivos, muy seguido. Esto hace que nuestra hebra capilar sufra daño y por lo tanto se vea como un cabello seco, opaco, sin vida y totalmente quebradizo. ¿Se puede quebrar el cabello por el exceso de tinte? Claro que sí. Se puede quebrar el cabello por una falta de hidratación perfectamente. Y algo que no debemos olvidar es las puntas abiertas. Este es uno de los patrones fundamentales para identificar un cabello totalmente seco. Cuando el cabello se presenta dañado, lo mejor es tratar obviamente de reparar, aunque bastante es el trámite que hay que hacer. Unas optan por simplemente cortar todas sus puntas, cortar el cabello donde está dañado y esperar a que salga cabello nuevo. Pero el día de hoy te traigo cinco tips, los cuales te pueden ayudar para facilitar que tu cabello seco, dañado, pueda restaurarse de una mejor forma sin necesidad de llegar hasta este punto. Lo primero que vas a estar utilizando es un shampoo sin sulfato. Este tipo de shampoo retiene la humedad y favorece la producción natural de graso. Utilizar mascarillas capilares que te hidraten, que te reparen una o dos veces a la semana. Recuerda que la función de estas mascarillas capilares es de nutrirlo a profundidad, especialmente si lo tienes muy seco. Si te interesan mascarillas, déjenme en los comentarios. Como otro paso indispensable es utilizar acondicionadores reparadores y obviamente antifreeze. Los acondicionadores, aparte de que acondicionan la hebra capilar, restauran la fuerza del cuerpo de ayuda, aportan hidrosión, quiecen que el cabello se quiebre. Y obviamente es recomendable siempre utilizar un spray desenredante. Esto no te puede faltar si tienes cabello enredado, quebradizo y maltratado. Cuando la cutícula está abierta, pues simplemente la humedad penetra muchísimo más sobre la hebra y esta se modifica en su estructura. Y por último vamos a estar utilizando un serum que nos dé vitalidad, crecimiento y estabilidad a la hebra capilar. Aparte de eso, el serum controla el entrastamiento, aporta brillo, hidrata, nutre, sella las puntas y protege el calor en medio ambiente. Gracias a todas por estar aquí nuevamente el día de hoy. No olvides comentar cuál es tu rutina preferida para cuidar el cabello. Recuerda que así podemos ayudarnos todas. Comparte el video si te ha gustado, guárdalo para que lo sigas viendo más adelante. Y sobre todo, un beso grande y gracias por su compañía en este canal. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!